Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, seguimos recorriendo los estadios del mundo. En esta ocasión vamos a presentarles este nuevo estadio, hermoso estadio. ¿Pero qué es esto acá? ¿Qué haces vos acá de nuevo? Me lo encuentran todos lados. ¿Está bien Carlito? Pelotín. Buenas tardes amigos de Jorge Ramos y su banda. Sandrín. Primo que te presentás como si fuese... Quiero mi programa, quiero mi programa. Señor Sandrín, usted no vende humo, ¿no? Yo no sabés que no vende humo, ¿qué querés? Le voy a pedir este espacio para remembrar a un hombre que sabe. Talento, ¿y no tomaste la pastillita? Un relator, un relator. ¿No te tomaste la pastilla hoy? Voy a robarle una frase al señor Ramos. Cuando él dice NTP, yo tengo mi frase. NRP, NRP. ¿Sabe qué significa? ¿Qué? No rompan más la pelota de fútbol, Sandrín. No rompan más la pelota de fútbol. Ahí la tenés que poner al revés. Ponerla al revés porque no se entendió. A ver, ahora se ve. Dale, siga, siga. NRP, NRP. No rompan más la pelota de fútbol, Sandrín. Sí, muy bien. No quiero que rompan más. Usted, lo necesita. Usted, espera un minuto, un minuto. Espera, para, para, para un minuto. Primero que se ve que está totalmente, totalmente, tira esto, totalmente perdido. Me hace perder el tiempo de oro de minutos de televisión y pone, espera, para un poco. Poner el cartel al revés. ¿Qué es lo que te pasa? Porque usted está del lado de los que rompen el fútbol, de los que rompen la pelota de fútbol, Sandrín. Lo importante es ganar. Usted rompe la pelota de fútbol a todos los que le importa ganar. Me contaron, me contaron, me contaron que no querés jugar, que eso es malo, que no querés jugar más. Sacá el cartel ese. Cuando juega el chicharito. Chicharito, ¿cómo es eso? Chicharito está en nuestra lista de no rompan las pelotas de fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si él la mete. ¿No te gusta cuando te meten? Porque Tamu Uriño también está en esa lista. Así que... ¿Quién más? Hernán Pereira. ¿Me deja dejar un mensaje? Le digo... Hacelo bien y no con el cartel al revés. A la gente de Jorge Ramos y su banda, si usted no rompe las pelotas de fútbol, dígalo, dígalo al aire. Yo sé que el señor Ramos no rompe, no me rompe. El señor Pereira no me rompe, pero usted sí. Bueno, vete, vete. Una vergüenza. Andate para allá. Señores, sigan participando. Y ahora regresamos con Jorge Ramos y su ganga.